Anteris Varela es una chica muy joven, representa a Movimiento Evangélico y también tiene una opinión al respecto, que queremos que tú la escuches para luego contrastar. El cambio de sexo va en contra de Dios porque le están diciendo a Dios, te equivocaste. En vez de buscar el propósito por qué Dios le dio ese sexo a la persona, buscan arreglarlo por sus propios medios. Entonces lo que hacen es parchar una vida en vez de arreglarla completamente. Es que estas personas viven para sí mismas y viven para su vanidad. Entonces es difícil que puedan tener una vida en paz. Cuando Dios crea a una mujer, la hace mujer. Cuando Dios crea a un hombre, lo hace hombre. Y el ser humano no puede crear lo que Dios crea, no puede recrear. Y el tener hijos o muchas otras situaciones son como síntomas de que en realidad no están logrando el propósito que quieren. Y hacerlo tan mediático y en el fondo van a gloriarse y jactarse de que ellos a sí mismos se crean. Es vivir para sí mismos. Y Dios nos llama a vivir para él y bendecir a otros. Pobre mujer, qué pena me das. Con esa cara amargada, pobrecita, qué pena me das. Pobre mujer. Pero te voy a dar una respuesta, hija. Ya que crees tanto en Dios que yo también creo en él mismo, deberás ser más cristiana y pensar que Dios puso todo esto. Por algo será, por algo nos abre los caminos. Yo no me siento frustrada. Ojalá tú tuvieras la vida que tengo yo. Ojalá fueras tan feliz y tuvieras tanta paz y estuvieras tan cerca de Dios para que fueras piadosa y comprensiva. Ya que eres tan cristiana evangélica. Fíjate tú, yo que soy un diablo para la sociedad, yo soy más cristiana que tú y más tolerante que tú y más humana que tú. Ojalá Dios te bendiga y te haga abrir tu mente porque si no vas a ser una vieja amargada. Ya tienes la cara de vieja y me parece que eres una niña joven. Qué pena. Que Dios te bendiga, cariño. Y que te den mucha suerte. Y que te quites esa carita de tristeza amargada, así como mal follada, que digo yo.